Y bueno, señoras y señores, lo prometido es deuda, estoy aquí con Setsuko en el Trébol, agencia Chevrolet en Chalco. Setsuko, cuéntanos por favor qué es lo que haces, a qué te... Oigan chicos, pues allá que nos están viendo, muchos Vetsukos, la verdad que qué bueno que nos visitas. Ya te diste cuenta la pura pari que hay aquí en el Trébol Automotriz Chalco. Se está llevando la mejor función de lucha libre de México. La verdad es que traemos con la empresa Super X, los mejores luchadores. Qué luchonas, ¿a poco o no? Se dan con todo, se dan duro. Con todo, visiten nuestro Twitter, es arroba lasuperx1. Y bueno, ahora con los amigos de El Trébol Automotriz Chalco, hemos hecho el sueño realidad de varios espectadores. Me pueden seguir también, porque han de decir, bueno esta güera la he visto en las luchas, la he visto en la tele, la he visto por todas partes chicos. Hoy para todos ustedes, estamos conduciendo y produciendo el mejor TV show de México y el mundo también. TV show La Arena, la pura pari. Nos pueden sintonizar todos los viernes a las 7 de la noche por el canal World TV, 77 de Easy. Ahí, sintonícenle los domingos también a las 7 de la noche. Pueden ver la repetición de lo que grabamos este viernes, estuvo genial. Tuvimos a Electroshock, que ahora está aquí también en la función. Tuvimos a Halloween y bueno, es toda la pura pari. Combinado con lucha, música, diversión. Bueno, pues muchísimas gracias. Mándale un saludo ahí a los fans de Autoboutique Puerto de Villa, por favor. Y señores, esta fue nuestra visita a El Trébol, agencia automotriz Chevrolet en Chalco. Y saben que chicos, síganos, yo sí les contesto, sí les contesto. Al Twitter, arroba DJ Setsuko. O en el Facebook también DJ Setsuko. O en el Instagram pueden ver mis fotos. En todas partes. DJ Setsuko para todos ustedes. Es con S, con C, con C para la gente que no se ve. Porque bueno, también soy DJ, soy cantante. Después soy DJ, arroba DJ S-E-T-S-U-K de Kilo O. Y que siga la fiesta. Así es señores, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias a Agencia El Trébol en Chalco. El Trébol Automotriz Chalco. Muchísimas gracias. Se ven.